¡Hola! Soy Elena Sancho y soy la directora creativa de Tatavi Studio. Estamos especializados en branding y nuestro trabajo consiste en crear una experiencia para todos los sentidos. Para mí las marcas tienen que tener alma y contar una historia. En Tatavi Studio lo que hacemos es desarrollar la personalidad de esa marca y construir un universo alrededor. Muchos de nuestros proyectos están centrados en crear una buena experiencia unboxing. En la venta online, el producto siempre tarda un tiempo en llegar a tus manos. Tienes muchas ganas de abrirlo. Entendemos el packaging como una experiencia narrativa. Debemos cuidar cada detalle para crear una expectativa superior a lo que esperaba la persona que lo abre. Con la experiencia unboxing creas en el cliente una buena percepción del producto y refuerzas el vínculo de la marca con el cliente. En este curso de Domestika te enseñaremos todas las claves para crear un packaging que sorprenda al comprador y que al mismo tiempo proteja el contenido durante el transporte, que se ajuste a las necesidades y al presupuesto de una tienda online. Este curso lo vamos a impartir todos los miembros del equipo de Tatavi. Empezaré yo contándoos cómo ha evolucionado el estudio en los últimos años. A continuación, Lidia y María os explicarán el proceso creativo que solemos hacer con nuestros clientes. Cómo empezamos a buscar ideas en libros, en revistas, en blogs... Con todas esas ideas montamos tres enfoques que presentamos al cliente. Después os contaré seis conceptos muy importantes que tienes que tener en cuenta antes de empezar tu packaging y que va a condicionar el resto del proyecto. Luego, Fau y yo os enseñaremos experiencias unboxing de tiendas online en directo. Después, Nere os enseñará diferentes webs donde podéis comprar materiales para vuestro proyecto. Más adelante, Teresa os contará qué tenéis que tener en cuenta cuando mandáis un producto especial como algo de alimentación o un elemento muy fácil. Luego os hablará de los elementos básicos con los que empezaréis cualquier proyecto de packaging. Más adelante, Lidia os contará qué detalles podéis añadirle para que sea muy distinto darle un toque creativo. María os va a contar en profundidad cómo hemos trabajado con una marca. El brand book, la personalidad de marca, qué valores tienes que tener en cuenta y os explicará en mi design unos consejos para diseñar un folleto. Cuando María termine con el diseño, yo os contaré qué tenéis que hacer paso a paso para preparar el arte final. Desde la imprenta y los diferentes proveedores nos mandarán todas las piezas. En este caso, ensamblaremos el packaging para que veáis cómo se monta una experiencia unboxing. Y ya para terminar, os explicaré qué queremos que hagáis en vuestro proyecto. Para este curso vas a necesitar tres cosas. Un ordenador con conexión a internet, software de diseño y pensar en muchas ideas creativas para encontrar elementos diferenciadores para tu proyecto. Vosotros sois los que tenéis que decidir qué materiales vais a usar para aplicar a vuestra experiencia unboxing. Este curso va dirigido a personas que quieran vender sus productos online o bien trabajen para alguien que quiera venderlos y quieran cuidar cada detalle del proceso de compra. Con este curso aprenderás a convertir la experiencia de abrir una caja en un momento inolvidable.